Bien, pues, muy buenos días. Ya tardes, siendo las doce con veinte minutos, damos por iniciar a esta comisión número setenta de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Y les damos la bienvenida, se reincorporan con nosotros a la comisión, el regidor Antonio Becerra, el regidor Rigoberto González, a quien le pido por favor nos ayude con el registro de asistencia, por favor. Con mucho gusto y buenas tardes. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de coro. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Gustavo de Jesús Navarro González. Norma del Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. Tenemos coro uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de nueve integrantes. Los acuerdos aquí tomados tienen válidos. ¿Querías que nos ayude con el orden del día? Bien, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Tercero, oficio suscrito por el ingeniero Mario Aceves Franco, urbanizador, en donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional y mixto denominado residencial La Alteza. Ubicado por la calle Bartolomé Hernández, al noroeste de esta ciudad. Punto número cuarto, oficio suscrito por el arquitecto Ricardo Martín Franco, urbanizador, en donde solicita autorización para entregar al municipio las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Interloma Bonita. Ubicado por la calle Arroz, al oriente de esta ciudad. Punto número quinto, oficio suscrito por el licenciado Luis Arturo Martín Franco, urbanizador, en donde solicita autorización para entregar al municipio las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Residencial Cerrito de la Cruz, etapa uno. Ubicado por la calle 16 de septiembre, al norte de la ciudad, al norte de la ciudad de Tepatán, Nuevo Jalisco. Punto número sexto, oficio suscrito por el ciudadano Livorio Gutiérrez Padilla, donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio las áreas de cesión para destinos y vialidades del fraccionamiento denominado Maranta, ubicado en esta ciudad. Séptimo, puntos varios, y octavo, clausura. Bien, pues, siguiendo el orden del día, explico el punto número tres, el oficio que recibimos por parte del ingeniero Mario Aceves, quien solicita escriturar a favor del municipio áreas de cesión para destinos y áreas de cesión para vialidades del desarrollo habitacional y mixto denominado Residencial La Alteza. Si ustedes han observado, se inició esta obra urbanística, Colinda, de hecho ahorita la entrada es por Colosio, por Bartolo Hernández, pasa en la prepa regional hacia el poniente de la ciudad, o en por Colosio, antes de llegar a su cruce con carretera Yagualica, a mano derecha, ahí está, es un desarrollo pequeño, de hecho solamente tiene una calle de entrada y una que le cruza, entonces está ya en posibilidades de solicitar al ayuntamiento, pues, que se escriture las áreas de cesión para destinos y las vialidades como tal. Se cuenta con los documentos necesarios, como son los dictámenes de ordenamiento territorial y los correspondientes para este término. Ya posteriormente solicitarán la recepción una vez que se concluya la acción humanística. No sé si hay alguna pregunta de este, si lo ubican donde está. Entonces, si están a favor de que autoricemos la solicitud de Mario Aceves Franco para que se escriture a favor del ayuntamiento áreas de cesión para destinos y áreas de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Residencial La Alteza, ubicado en Tepatitlán de Morelos por la calle Bartolo Hernández, al norte oeste de esta ciudad, a favor de manifestarlo. No sé si. Gracias. El siguiente punto, el número cuatro, es solicitud por parte del arquitecto Ricardo Martín Franco, urbanizador, quien nos pide que autoricemos el entregar al municipio, nosotros recibir, las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Interloma Bonita, ubicado por la calle Arroz. Este desarrollo, pues, ya tenía varios tiempos, no era irregular, pero había cuestiones de terminar ciertas obras. Ya están posibilidades, ya se terminaron, se recuerdan, hace cerca de un año, se escrituraron las vialidades, se escrituraron áreas de cesión y ellos ya están solicitando. En este momento, si vemos a bien que se recibe el fraccionamiento, cuenta con las constancias respectivas, con los dictámenes de la Jefatura de Ordenamiento, Parques y Gardines, Comisión Federal de Electricidad y los documentos que se solicitan para este trámite. El de Protección Civil. El que está en el arroyo. ¿Quién fue el que fuimos a ver? ¿Quién fue el que fuimos a ver? Ah, ese es el del Cerrito, el que sigue. El que fuimos a ver allá para el Cerrito. ¡Ay, caramba! Estamos ahorita en el Molino. ¿Qué fue? ¿Qué fue Doño? ¿Y nos acompañamos? Sí, es que lo leí. Claro, leí. Ese es el del Cerrito. Este está ubicado, este es en el Molino. ¿Qué ubican? Este es en el Molino. Sí, yo sé cuál es. Entonces, este es un tema que ya tenía cerca de cuatro años, pero había también hay otras cuestiones. Y ahorita técnicamente las cuestiones de urbanización están cumplidas, las constancias están entregadas, todas las que corresponden para este trámite. Por eso se somete a la comisión, si vemos a bien, el recibir este traccionamiento de acuerdo a lo que hizo licitado. Ya cubre con todo. Este es el que está por la calle Arrozco, porque allí en Interruma hay varias cosas. Este es el que está por la calle Arrozco. Entonces, si están a favor de que autoricemos, serían los seis. Muchas gracias. El siguiente, que es la petición del licenciado Luis Arturo Martín Franco, que es efectivamente lo que menciona el regidor Toño, hace cerca de año y medio, ¿no? Dos años. Dos años. Si se recuerda, hubo una situación ahí, por la manera en que estaba interviniendo el cerrito de la cruz. Está cumplido. Si ustedes pueden observar, aquí nos están pidiendo que recibamos la etapa número uno. Ahí se hizo un mamposteo, se hicieron varias cosas para brindar seguridad en la etapa uno. Se hizo una modificación del proyecto definitivo ahí por las áreas de sesión, para resguardar el agua que está escurriendo. Se hizo el empedrado santo. El agua que arrube a la licenciado de protección civil. Entonces, ahí sí, hubo varios dictámenes que ellos, si recuerdan este, yo creo que fue uno de los primeros temas. El primer funcionamiento. Porque fuimos a ver, si recuerdan, hubo una situación ahí. Y se puso intenso. Ajá, que se fue, al final se hicieron las modificaciones, ya tienen las actas de Comisión Federal, de varias cosas, de hecho ahí. ¿Y de protección civil? Sí, lo tienen, lo tienen todos. ¿Ya aprobado? Allí hay una situación que quiero comentar, bueno, son dos. Una, ahí hay un colector de estepa que hace como 22 días estaba colapsado. Pero eso es por la parte del arroyo, no es de este fraccionamiento, viene de la parte superior. El otro fraccionamiento de... El otro fraccionamiento que está arriba. Sí, sí, sí. Ahí estaba, pero eso ya es competencia de la estepa, ya lo solucionó. En este desarrollo también se le pidió un resguardo en la segunda etapa, que posteriormente se recibirá un resguardo en la parte de una calle. De hecho, le pidió, Víctor, que todavía pudimos saberlo hace como un mes y medio. Ahora hay unos bolardos en la calle que ingresa a la mano derecha hacia abajo, donde era el responsable de la mitad de la calle. Él tiene que poner unos bolardos que colindan con una asociación, una tremenda asociación, luz, no sé qué. Tiene que poner unos bolardos para que las personas no sigan hacia... Ese era un problema también. ...de abajo. O sea, se le hicieron varias observaciones. Pero dentro de esas observaciones ya está todo cubierto. En esta primera etapa, sí. O sea, lo que está pidiendo recibir de la primera etapa, sí, porque lo de la segunda etapa, que es la parte que colina, no recuerdo la calle de arriba, que se le pidió también un acceso. De un lado tiene un acceso y luego es un parquecito que hace una especie de una vuelta, pero esa es ya la segunda etapa. Ok. A mí sí me gustaría, Luis Arturo, que ahí sí seamos bien conscientes. Acuérdense que la seguridad de nuestra gente está en nuestras manos en cuando decidimos aceptar o revisar de nuevamente un proyecto. Porque a veces se nos hace fácil, sí, con esto tienen, no. A ver, hay gente que es el experto y ellos nos lo van a decir, como Protección Civil. Si Protección Civil dice que con eso está bien y con eso ya no se va a ver más derrumbes, bueno, pero sí había observaciones fuertes en ese fraccionamiento y que estén subsanadas, es muy importante. Sí, de hecho, si recuerdan, el conflicto estuvo porque se mandó a cerrar el fraccionamiento y fue algo que se cuestionó, pero el protocolo de que haya ido seguridad pública y demás, es que el protocolo ha sido establecido. Si recuerdan, fue seguridad pública, fue inspección, o sea, se decidió el protocolo en su momento, de hecho estaba el señor director de obras públicas, quien decidió esto. Entonces, esta primera etapa está en condiciones, sí, la segunda etapa que se tiene que verificar, ¿cómo se llama lo que es eso del talón? Lo del arroyo, lo que le echaron, es que no, no, es que hicieron, habían dejado, habían dejado el escurrimiento del agua, lo habían dejado así directamente al arroyo, sin nada. Entonces, cuando fuimos a revisar, o se fue a revisar, tengo un lavadero, un lavadero, hicieron un lavadero con material. Hicieron un lavadero, entonces, por eso lo están, apenas, esta primera etapa, después de casi dos años, porque se pidió eso, se pidió la banqueta que colinda con los árboles, que forman parte casi del arroyo. Se acuerdan que también hay, porque también iba a quedar pura tierra, con tierra donde están los arbolitos del arroyo, está una banqueta, de hecho está la banqueta, está la electrificación, se cambiaron unas dosas que estaban quebradas, las de los bolardos, ya está hablando de lo que es la primera etapa, se pidió que una callecita que era de dos, no sé, dos ochenta, se pidió que, no es una calle, es un acceso, porque arriba viene un colector, de la parte de atrás del templo viene un colector, y habían dejado como dos ochenta, se le pidió que no fueran dos ochenta, porque se midió el área de giro de una red, entonces tuvieron que renotificar para hacerlo más ancho, para que la retro pueda maniobrar en ese espacio, no es calle, es donde viene un colector, y sobre el colector no se puede hacer infraestructura, entonces quedó un espacio para que diera, y ahí la retro tendría que tirar, no sé cuánto le pidieron la última, como cuatro metros, algo así, ellos hicieron técnicamente de donde viene un colector de la parte superior, que no es calle, ahí en el proyecto está, la primera etapa sí está en condiciones, sí lo está, la primera etapa, la segunda etapa, pues hasta que no se termine, donde viene eso del arroyo, se tiene que continuar esa banqueta, se tiene que terminar de la segunda calle, porque se le pidió que trae técnicamente lo que dijeran unos, técnicamente tienen unos nombres, donde está una bajadita, para que las personas puedan acceder, plataformas, unas plataformas de aquella calle, para que las personas puedan ingresar al área de donación, por una calle que está, pues ahí el desnivel trae, pues que será, como unos 14 metros de desnivel, entonces, es que la de aquí es 16 de septiembre, la que sigue después, ahí van a ser como una especie de ingresos en la segunda etapa, le llaman plataforma o algo así, ahí tienen que hacer unas plataformas para ingresar a la segunda etapa, en eso, ¿pero esa es la segunda etapa? Balcón. ¿Son balcones? Balconear. Oye, algo de, una palabra ahí técnica que yo no, y bueno, vamos a hacer eso para que puedan ir bajando a ese espacio del área de donación, porque sí, el desnivel ahí sí es grande, ¿verdad? Entonces, no sé si, este es ese espacio, el del Cerrito de Derecho. La etapa 1, es la etapa donde estamos entrando, donde está el templo, la etapa 2 es la que le da vuelta, y ya colinda con las calles. La otra hacia arriba, y aclarar que, repito, a ese arroyo viene un colector de los fraccionamientos que están arriba, que fue el que estaba colapsado hace como 22 días y estaba saliendo al arroyo ahí. De hecho, estaban arreglando, porque se colapsó y estaba saliendo todo al arroyo. O sea que tenían razón en parar todo eso, porque estaba… No, eso es… O ese es el de agua potable. Ese es el colector que viene desde los fraccionamientos de arroyo. Ese no era nada que ver con el fraccionamiento. No, no, no. Entonces, en este sentido, la primera etapa del Cerrito de la Cruz está dentro, con los dictámenes que están para este tema, que se están haciendo con licencias y demás. Comentarles que aquí nosotros, lo que cuidamos en los dictámenes de la Comisión es que los nombres, los nombres sean acorde a la licencia. Las constancias, de repente, quien va y solicita la constancia a la luz, le ponen residencial el Cerrito de la Cruz porque tiene una constancia para residencial y ahí, por ejemplo, de repente omiten alguna palabra. Pero nosotros, nuestros dictámenes, todos salen de acuerdo a la licencia municipal y a donde estamos pagos que a nosotros corresponden. Por eso, ustedes en sus copias van a ver, por ejemplo, que está subrayado, aquí dice residencial, el Cerrito, primera etapa. Ahí le faltó la palabra Cruz, pero es la constancia que ellos, yo revisando con Lucía me dicen en esto no hay problema porque nosotros, nuestros dictámenes, se aplican a los planos, a los... Por eso pedimos escrituras. Claro. De hecho, comentarles, y lo digo así, este es un número de escritura, revisando la escritura, quien recibió esta escritura en el departamento que haya sido, no de nosotros, la recibió con otro número. Por eso nosotros pedimos una escritura, porque la... para decir, bueno, la escritura aquí está. De repente sí nos cuestionan, ¿por qué la Comisión nos pide una escritura? Porque nosotros no estamos al parado. Cuando hay una escritura de este tipo, le quede ostentado. Entonces, en ese sentido, por eso estamos. Entonces, si están a favor de que se someta al Pleno el recibir residencial Cerrito de la Cruz en su etapa 1, que es la parte de ingreso del 16 de septiembre, favor de manifestarlo, repitiendo que cuenta con los dictámenes respectivos de alumbrado público, Comisión Federal de Electricidad y Azteca, así como el análisis de riesgo y partibilidad de protección civil y bomberos, dictamen de actitud territorial de ecología y medio ambiente, así como las escrituras de las áreas de cesión, así es como está anunciado el dictamen. Perfecto. Entonces, con eso nosotros firmamos tranquilamente. Sí, nosotros, yo anexo lo que aquí está, pues, lo que es lo que les menciono. Sí, yo por eso creo que te voy a hacer, que eres de riesgo, así es. Entonces, aquí está, y es lo que están anexando. El siguiente es el punto número 4, y el que estoy cayendo en cuenta en algo. Perdón, es que se me hizo costumbre con Marta, ya que Marta me pedía aquí. ¿Ahí dice? Perdón, perdón, no, 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 es que si nos gusta leer el cuarto. Sí, no, 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 no te preocupes. No, no, todavía nada más, este. No, no, sigue el cuarto, sigue el quinto, perdón. El sexto, perdón, el sexto. ¿El sexto? El sexto. No, 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 lo que Luis Arturo era el tema de, a ver, secretario. No, 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 sin problema. El punto número sexto es oficio suscrito por el ciudadano Ivorio Gutiérrez Padilla, donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio las áreas de cesión para destinos y vialidades del fraccionamiento denominado Maranta, ubicado en esta ciudad. Este desarrollo se encuentra ahí por la zona del industrial de Llama, de López Mancheras, hacia la derecha. ¿Dónde era el campo de fútbol? ¿Dónde era el campo de fútbol? Está en condiciones para... Ah, ya lo vi ahí trabajando. Entonces, él cuenta con los dictámenes de la captura de ordenamiento territorial donde las cantidades coinciden, el plano, la cuestión antipectónica, lo que corresponde, para hacer esta solicitud. ¿Para empezar? No, está solicitando escriturar la... A la vialidad. No, no, es que está otro, por el Efraín González Luna, hacia adentro está otro, de hecho hay cuatro desarrollos. Sí, está... Este es el... 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 Sí, sí, sí. ¿Cuánto lo que se compran aquí? 12, pero es chiquito. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son 12 lotes. Entonces, está solicitando escriturar el área de vialidad, que es una, y el área de sesión para... Ya está el área de sesión. Así es, está dentro del trámite respectivo para esta situación. Les quiero comentar algo. Este trámite no alcanzó a entrar a la sesión anterior, lo trajeron todos los viernes, lo sostuvieron en la comisión, pero tenía un error. Errores que parecen insignificantes, pero cuando empatas, no coinciden. Trae un error de 839.50, que era la solicitud, cuando la escritura es 839.49. Pero el trámite es de patrimonio municipal. Y tiene que quedar esa. Exactamente, sí. Comentarles porque no... De todo modo no alcanzaba a entrar porque lo trajeron el viernes para el lunes y nosotros sesionamos el miércoles anterior. Entonces, si están a favor de que se escriture a favor del ayuntamiento la vialidad, y que la vialidad corresponde a 839 metros y una superficie de 399 como espacios verdes, aquí se hace la aclaración de espacio verde porque es una zona arbolada. O sea, no es área de sesión para destinos. Aquí queda como espacio verde. ¿Y si se puede? Sí, porque ya se dio una cuerda. Porque ellos deciden para qué va a ser y creo que eso ya no se permitía. No, pero eso para nosotros porque es público, es el área que nos están donando. Y aquí sí se acuerdan, aquí también se llegó un acuerdo con ecología, donde eso sí va a resguardar, esa parte que quedara la arbolada ahí. ¿Hay arbolada ahí? Sí, es la arbolada, está muy bonito, pero me refiero que... O sea, yo te dejo eso porque eso tampoco lo puedo tocar y te lo dejo a ti, nada más. No, pero esa área de la ciencia es la área mejor porque es un rectángulo. No, no, qué bueno que haya áreas verdes, pero ellos también tienen que dejarlo, sí. Es el área más ancha. Los demás se le hicieron su dictamen. Qué bueno, eso no dicen eso también porque no cortaron los ángeles. No, no los pueden cortar de todas maneras. Pero los puedes dejar dentro de tu área privada, pero ese no es privado. No, no. Oye, ¿y ahí hay camino ya? ¿Ya está pavimentado y todo? Sí, en la calle ya está, por eso están pidiendo. Es que nosotros, ellos no nos pueden escriturar. Es que no estaba antes, por eso preguntan. No, a menos de que nosotros por una necesidad... ¿Y alumbrado y todo tiene ya? No, es que eso es central cuando nos vayan a entregar el fraccionamiento. Sí, ahorita no es de las... Nos están escriturando. Nos están escriturando. Es que luego se acaban las vialidades cuando ellos empiezan a hacer todo su fraccionamiento. No, pero no estamos recibiendo. Ojo, nuestra responsabilidad empieza cuando recibimos el fraccionamiento. Ah, ok. Ahorita, ¿ellos por qué están escriturando? Porque jurídicamente necesitan decir, para ir a pagar derechos y demás, escritur, esto ya es del ayuntamiento, lotifícame y cóbrame derechos a estepe y demás sobre los 12 lotes que tengo. Ok. Cuando se reciba, va y se verifica luz, conexiones, el parque, o sea, todo lo que hay. Aquí, por ejemplo, en esta área verde no puede haber infraestructura, ya no pueden poner un asador, no pueden poner nada, porque es un área verde como tan agolado. Eso es lo que queda. Pues ojalá y le pusieran, la gente también necesita áreas de esparcimiento con asador. Es que ahí le ponemos que equipamiento, tienen que quitar cosas para meter asadores, hacer una plancha de concreto y son solamente trescientos y tantos metros. Ah, chiquititos. Sí, es que son muy poquitos, pero no. Como cerotes. Y ahorita, el 6% parques y jardines está pidiendo, para poner un asador, está pidiendo ocho por cinco, creo, como cuarenta metros, para poner un asadorcito más la banquetita de uno veinte. O sea, se llevaría como cien y tantos metros. Entonces, por eso mejor no. No, pues no. Mejor que se quede así. Entonces, si están a favor de que se escriture a favor del ayuntamiento, áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades, quedando estas áreas de sesión como áreas verdes, los espacios verdes, así está explicado. ¿Puedo manifestarlo, por favor? A ver si nos ayuda con el siguiente punto. El punto número séptimo son puntos varios. Recibimos un punto vario por parte del señor Aurelio Franco Martín. Comentarles de este tema, históricamente, esta persona se vio afectada en expediente que se obra aquí dentro del municipio en 1970, donde a él se le cede una superficie de mil trescientos metros en pago por una afectación que en su momento se dio. Pero resulta que le volvieron a afectar, y aquí están los antecedentes, igual vamos a anexar hasta las cartas, los acuerdos de ayuntamiento. Se le vuelve a afectar por la calle Antonio Rojas y Aquiles Cerdán, ambas le cruzan en su predio, siendo afectado por la calle Antonio Rojas por trescientos diez puntos cincuenta y cinco metros cuadrados, y por la calle Aquiles Cerdán en doscientos noventa y siete puntos setenta metros cuadrados, respectivamente, sumando una superficie de seiscientos ocho punto veinticinco. ¿Qué sucede? Nosotros no estamos en posibilidades de poder pagar afectaciones, ni poder hacer permutas. De repente es, pues te hago una permuta y te cubro. ¿Sí podemos reconocer afectaciones para que estos temas, posteriormente, en administraciones seguidas, bueno, oye, hay una afectación, me reconocieron la afectación, quiero dar seguimiento? En su momento, ¿qué es lo que se hace? Si nosotros vemos a bien el reconocer esta afectación, estas personas se acercarán en su momento solicitando que algo se haga. ¿Qué pueden buscar? Uno, que la afectación sea reconocida como áreas de urbanización, si se quisiera urbanizar algún predio, propiedad, y ahí intervienen los avalúos. Ya ven que cuánto vale en un lado y cuánto vale en el otro. Hay un proceso que aquí lo hemos hecho. Se traen los avalúos cuando alguien quiere permutar o cuando se quiere reconocer alguna, después de reconocer la afectación, queremos, si se acuerdan, un caso es en el Efraín González Luna, que ahorita tenemos, reconocimos una afectación porque pasaba la realidad y ellos han hecho uso de los metros. Si recuerdan, ahí me acompañó en el Antonio, donde esta persona quería un terreno, por ahí por la conoce y dijimos, no, se acuerdan que quería hacer válidos doscientos y tantos metros por doscientos y digo, no, tiene que ser algo de un valor similar. Valor estimado. Entonces, él no ha ejecutado ese derecho de trescientos y tantos metros todavía porque no se ha empatado con una propiedad como urbanizadores que ellos lo quieran hacer. Y ahí no está nada malo, o sea, todo está bien, pero hasta que no haya algo donde lo pueda aplicar, se va a aplicar. En este caso, sí estamos en condiciones de poder reconocer la afectación, repito, están los planos, están los acuerdos, tenemos ahí unos documentos que se van a anexar, las identificaciones, Gris nos va a hacer favor de anexar todo el documento completo. Yo a la persona, comentando, no le recibimos ahorita los originales porque están casi, casi, si lo recibimos, imagínense documentos de 1970, pero Gris nos va a hacer favor de fotocopiarlos y lo vamos a tener en nuestro expediente completo, ¿sí? Está, está levantado, están los documentos y demás. Ahorita es la propuesta de reconocer la afectación. No estamos aplicando ni una permuta ni el pago del DALE. ¿Por qué? Porque para eso sí tiene que mediar posteriormente una propuesta. Si ellos, repito, quieren hacer estos metros válidos para una organización, lo pueden hacer. Si algún hijo o alguien lo pueden ceder, bueno, la otra es, si llegan a un acuerdo y dicen, les vamos a pagar con algún terreno, con algún recurso, bueno, eso ya es otra instancia. Nosotros no estamos en posibilidad, recuerden, dentro de los seis meses últimos de toda administración no podemos revisar permutas. Si ya habíamos negado una de una persona que nos pide una permuta para ceder a un terreno, dijimos, ahorita no, o sea, está padre la idea, pero no podemos ahorita hacerlo hasta la próxima administración. No sé si hay alguna pregunta de él. Yo sí tengo una pregunta. ¿Eso el problema es de 1900, usted? Es que en 1970... El micrófono también lo que usted está acá, es que no hubiera para... No, estaba volteado para acá, por eso lloraba. Ahora sí. ¿La afectación es de qué año? En 1970 hay un acuerdo donde a él le dan una cantidad, le dan 1300 metros por una afectación. Ah, él tiene ya el documento donde es dueño de 1300 metros por una afectación. Ah, bien. Yo pensé que apenas estaba queriendo ver eso. Pero le volvieron después a afectar. Lo volvieron a afectar. Eso que le dieron, se lo volvieron a afectar. Ah, bien, bien, bien. Entonces, está en su derecho totalmente. No, bien, esa era mi pregunta. Aquí la idea es porque si se espera este trámite hasta octubre, cuando nosotros estamos como comisión con las facultades de que se puede iniciar, ¿por qué? Si nosotros iniciamos el reconocimiento, la familia puede empezarse a mover para ver a ver qué es lo que se puede hacer. Y en su momento llegar con una propuesta en la siguiente administración y decir, a ver, me interesaría si... Es como hacerle un vale. Exacto. Así de sencillo. De algo que tiene derecho. Así es. ¿Está bien? Entonces, si están a favor de que se suba al pleno, ¿por qué hay que subirlo al pleno para el reconocimiento de afectación? No estamos dando ni valores, ni cuantías, ni una opción de pago. Estamos haciendo el reconocimiento de los metros que aquí se mencionan. Entonces, si están a favor de que continúe este trámite, a favor de manifestarlo. ¿Cómo que lo haría? ¿Se autoriza reconocer la afectación? Solicitada por el ciudadano Aurelio Franco Martín, conforme a oficio presentado. Víctor, préstame la oficina. La que sea. Para firmar aquí. A ver. A ver si usted está. No sé si alguien tiene algún otro punto vario. No. Carmelita. Yo quiero comentar algo. En la comisión pasada comenté unas peticiones que se hicieron en la comunidad de Tepetate. 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 Por medio al ramo 2033. Nada más preguntarle a Luis Arturo si tuvieron oportunidad de ir. Ok. Se le pidió. De hecho, se turnó por escrito a la jefatura de ramo 2033. Yo en lo personal yo fui. De hecho, hasta un lienzo por ahí. Creo que tienen un lienzo que les causa también un problema. De un lienzo. Nos exterrano pues lo del agua, lo de la luz, lo de un empedrado. Entonces, lo que decidimos, así lo digo, se mandó y se turnó. Se va a hacer el levantamiento de todo para hacer una propuesta de con qué se puede empezar. El ingeniero Francisco esta semana está atendiendo la auditoría desde el lunes. De hecho, hoy están terminando la auditoría. Porque yo le pedí que él fuera. Para evitar que se triangule información. Aunque se giró a la jefatura del ramo 2033. Obviamente, para él también. Entonces, yo espero, yo espero antes del primero de julio tener una propuesta. De qué se va a hacer. Porque es muy probable que haya otra comisión. No para subir al pleno. Pero para ver unos temas. Porque también ayer en Hacienda salieron otros temas pendientes. Unos informes que están antes del primero de julio. Para que ya sepa qué propuesta vamos a hacer. Con qué obra se va a empezar. Pues ojalá. Porque estas personas, así lo básico que es la luz y el agua. La compran. La compran en pipas. Cada familia paga alrededor de 800 pesos de agua al mes. Lo que no pagamos ni nosotros. Y de luz pagan cada familia alrededor de 1.700 pesos bimestrales. Eso yo creo que es bimestral. Pero es muchísimo para ellos. Y todo es porque el, 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 ¿cómo se llama? El transformador está muy lejos. Y ahí donde fraccionaron ellos está normal. Es un fraccionamiento bien. No, es una comunidad. Es un fraccionamiento muy humilde. Aquí es acercarle, lo que se ve es acercarles al servicio de luz. Ahí entendí, creo que el transformador que tienen, se me hace que es de 15. Y tenía que meter creo que de... 45. El que seguía. Y luego que es eso. Entendí que es unicornio. Y luego si es muy largo el trayecto, no alcanza a llegar. Mira la electricidad. Llega a los sobrecargados y por eso es tan caro. Y algo dijeron que es unicornio. Y entiendo que el unicornio. Que es la más salida de todos sus 20. Oh, oh, oh. De dos hilos. Algo así. De dos hilos. Tres, cuatro. Y además que el transformador también es unicornio. No sé qué. Tiene uno cada día un término. Que bueno, todos los días aprendemos algo. Sí, por eso le menciono que si alguien decía, oye, aquí el lienzo, que hay que moverlo para acá. Y yo digo, bueno, vamos a pasar. Son como varias cosillas que está. Entonces, yo le pedí al ingeniero Francisco que esta semana, el lunes, fue a Asader. El lunes y está atendiendo la auditoría. Hoy termina. Yo espero que el próximo lunes estemos otra vez ya con el ingeniero. Porque no nos acompañó el ingeniero Francisco. No pudo acompañarnos. Pero yo espero antes del primero. Estamos hablando antes del jueves próximo. Tener esa información. ¿Verdad? No sé si alguien tenga. Bueno, yo sí, este... Perdón. Y bueno, aquí voy a solicitar el apoyo de nuestro compañero regidor Víctor. Y fíjense que, o fíjense que, este, en días pasados, estuvimos ahí en la delegación de San José de Gracia. Y lo que es la carretera que conecta San José con la cabecera de San Ignacio Cerro Gordo. Arreglaron la carretera. De hecho, quedó muy, muy bonita y muy bien, ¿no? El problema es que observamos ahí, en aquella ocasión, es que falta señaléctica y faltan reductores de velocidad, como la parte de San José de Gracia Tepayetlán, que sí existe. Esto es por la cantidad de accidentes que nos comentaron. Ahí es el barrio La Estrella, ¿verdad, Víctor? En la colonia La Estrella. Y ahí nos comentaban, pues, de... Y yo lo vi. O sea, los vehículos pasan, pero como si fuera pista de Fórmula 1. Bueno, y bueno, yo el compromiso que me aventé en ese momento, y que lo comparto con ustedes, es, obviamente, ese pedazo de carretera es estatal. Entonces, solicitarlo a través de la comisión a la CIO, para la Secretaría de Infraestructura de Obra Pública, que creo que depende de ahí la dirección de infraestructura carretera. Solicitar, pues, como ayuntamiento a esta secretaría... Creo que en San Miguel, muchacho, creo que en San Miguel es donde tenemos que solicitar eso. Sí, solicitar que pongan señaléctica y reductores de velocidad. Yo, por lo menos, para reducir el número de accidentes. Tú que vives ahí, seguramente estarás al tanto de esta situación. ¿Al tanto y interesado en que no haya accidentes? ¿Cómo mirar? Bueno, una respuesta. Tienes, o no, si de hecho, o ya se había hecho mención en... Bueno, si a un servidor, algunas personas de la población, yo en ese momento les manifestaba que se juntaran, que hicieran una solicitud con firmas de vecinos, para poderle pedir, obviamente, a Ricardo René, que se encarga en el área aquí de San Miguel, en el espacio de infraestructura de obra pública, para generar la petición, obviamente, y que se le dé el seguimiento correspondiente. Entonces, pues la gente a veces no... A veces no se compromete, vamos a juntar las firmas, hacer el proceso tal cual y hacer el oficio. Igual yo lo comento a Chacho, se puede hacer por medio de la comisión, pero no sé si... Sí, pues de nuestra parte que no... Ya la CIO, o sea la infraestructura, que es un encargado de infraestructura de obra pública, que haga el estudio correspondiente, si es viable, pues obviamente ellos van a determinar en dónde se instalarían todo tipo de reductores, o no sé, cualquier otra cosa, igual la señalética como tal, de velocidad, etcétera, lo que sea necesario. No sé. Quería mostrarles, estamos buscando por eso esto en el mensaje, la semana pasada, el lunes, se envió una solicitud a la CIO, les comento, para que se revisaran los accesos de Buenavista, el acceso a Popular, porque estamos teniendo ese tipo de circunstancias. Como avance, ellos dijeron, vamos haciendo algo, vamos a programar una visita a TEPA y vamos a recorrer todo esto. Yo, el compromiso es, el día que vengan, el día que vengan las personas, pues tomando, mira, también está esto, para que revisen varios asuntos adicionales. Ya se hizo la solicitud, estaba buscando la imagen, donde se hizo la solicitud directamente al gobierno del Estado, para que revisen periférico y algunos entrompes que son escasos o nulos de señalamiento y en algunas situaciones en la cuestión estatal. Así como recibimos hace 15 días a la SCT para la cuestión de la carretera yabólica, también ellos, entonces, estaban buscando el oficio para mencionar esto, pero es que ya se hizo la petición de que vengan para llevarlos a los lugares y que vean lo que está pasando. Pero con gusto, esto todavía nos ayudaría a hacer la solicitud. Oye, una pregunta, lo de las aguilillas, la construcción de la calle de las aguilillas, ¿quién la hizo? ¿La hizo también la SCIOP? No, pero ¿cuál calle? ¿Cuál calle? La, eh, ¿cómo se llama? La Tucán. Ajá. ¿Quién la hizo? No te busco, por ahí son tres constructores diferentes de la Tucán hasta el periférico, son tres constructores diferentes. Porque hay una que ya está desmolachándose. Es lo que he repetido hace ratito, de un bache. Digo, porque si la hicieron, hay que, si no les informamos, no se enteran. Es un bache, no. Esa, es, pero está viendo, porque también la SCIOP entró con unas máquinas, una máquina con un algo, le dio una torre a unas, a unos machuelos que no eran de ellos, porque entraron por la Tucán, entraron por la calle, por la calle Tucán, pero todo lo que es la Tucán hasta, son tres, tres diferentes. SCIOP entró por Tranquilín, Nubiarco y por otra, por otra ruta. Pero eso ya, ya lo está viendo la dirección de obras públicas. Eso ya lo está viendo la dirección de obras públicas. No, además, a veces, o sea, yo entiendo que no todos, no, no por todas partes pasan, entonces no se enteran. Si no decimos, si no, también les hacemos escrito a lo que no hicimos nosotros, no se enteran. Entonces sí hay que estar como lo que te preguntaba de carretera, ahora que vinieron, antes dijiste de la carretera federal, la que es de Pegueros, el puente. pero eso no es SIOP. Es federal, no, pero vinieron también de comunicaciones y transportes. A revisar lo de Yagualica. De hecho, ellos se les dijo hace como un mes, se les dijo hace cuatro meses que fue cuando vinieron a ponerle el empate, ¿cómo le iban a echar? Sí, pero está peligrosísimo. Sí, sí se les dijo, sí se les dijo. O sea, hay que establecer y por escrito. Está por escrito. Esas solicitudes están por escrito. Porque la verdad ahí sí está. Quedó feo. No, pésimo. Les digo, o sea, si yo, que soy media celebrada y casi, pero el otro día sentí que se me estampaba un tráiler atrás, conoces el camino, le bajas para pasar, pero el tráiler que venía, pues seguramente no esperó que yo me fuera a parar en pleno puente, yo me paré porque si no, columpías horrible y casi, nada más volteé por el retrovisor y casi lo sentía realmente bien. Sí, es verdad. entre 18 más 500 aproximadamente, en donde los vecinos de la comunidad del Ramblas solicitan que se construya un tipo carril de desaceleración. El motivo es que si uno va de San, perdón, de Tapia Titlana a San José de Gracia, al querer ingresar obviamente a la comunidad del Ramblas, a mano izquierda, pues, tienes que parar si viene alguien de frente del lado de San José y es la pura curva, entonces ya ha habido algunos accidentes mortales en ese punto y aparte, la gente tenía la disposición de construirla, vamos, ahí tenemos material, la empresa Vice, como tal, le dijo, pues yo pongo las máquinas, entonces, se hizo un oficio dirigido a un supervisor, bueno, se hicieron algunos trámites y ya nada más me encargó el de Vice, dice, oye, Víctor, me hace favor de hablarle al arquitecto Ricardo René para que nos dé luz verde, le hablo, me contesta muy bien la semana antepasada y quedó de, dice, ¿me hablas el martes? Ok, le hablé una vez el martes, dos veces, tres, nada, no contestó, le mandé WhatsApp, tampoco, entonces, yo creo que utilizo el medio de la comisión para solicitarle de manera formal, anexando la otra petición que también es de San José y que se le dé el seguimiento correspondiente, yo creo que, hace lo como tal, es como un tipo carril de desaceleración para abrirse e ingresar a la comunidad del Ramblas, si le pusiste kilómetro 18 más 500 aproximadamente, carretera 326, carretera San José de Gracia, Tepatitlán, ingreso al Ramblas, de hecho es, ese es el pleito, esperemos a ver que, no sé si alguien tenga algún otro punto, no, entonces, pasaríamos al punto siguiente, que sería el, octavo, octavo, que es la clausura, pues, agradeciendo, pues, su presencia aquí, siendo la una de la tarde, las 13 horas, de hoy jueves, 24 de junio, del 2021, damos por clausurada esta sesión número 70 de la Comisión Edilicia de Premiación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Carmelita, el sábado fue a ver...